Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, segundo en usted a usted. Este es Estado de los Estados, que normalmente lo conduce la periodista Lidia Arellano, pero hoy, ante su ausencia, un servidor, José Hugo Trejo, estará aquí acompañándolos para tratar de dilucidar algunos temas que son un poco complicados y polémicos en el Estado de Quintana Roo, con respecto a la conformación de lo que será la próxima legislatura local. Una legislatura que tendrá una nueva manera de gobernarse, de administrarse, dado que el año pasado hubo una reforma constitucional que cambió de esta manera. Antes esta legislatura se regía por una gran comisión que tradicionalmente la dominaba el partido mayoritario y que, para opinión de muchos, obviamente esta era una manera de controlar un Congreso sin tener a veces la representación necesaria proporcionalmente a los votos emitidos y que afectaba a las minorías, a los segundos lugares, a los terceros y predominaba un solo partido durante los tres años que fungía esta legislatura. Para hablar sobre este tema y para tratar de hacerlo entender primero a nosotros y luego a usted que está desde allá viéndonos. Nos acompaña el analista, Samuel Cervera. ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué tal? Encantado. Muchas gracias por la invitación. Está también Rafael Esquivel Lemus. Él es presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Ya ha sido diputado local también y, obviamente, pues, tiene la experiencia y el conocimiento suficiente también para ayudarnos a entender esto aquí a nosotros y allá a usted. ¿Qué tal, Rafael? Buen día. A la orden. Aquí estamos. Pues, como ven, un asunto que parecía sencillo. Hace ya tenemos casi más de un mes ya de que se terminó la elección, de que hubo un partido, una coalición mayoritaria, de que el Instituto Electoral de Quintana Roo, pues, repartió las diputaciones plurinominales, se les dio la constancia a los diputados locales, hubo impugnaciones. Llegamos a un punto en el que ya el Tribunal Electoral Local, también dio una resolución que cambió la conformación que había establecido el IECRO y, pues, todavía quedan instancias federales para tratar de cambiar. A ver, un diputado, ¿no? Que es la diferencia, pero que de alguna manera mueve la correlación de fuerzas. ¿Cómo lo ves, Rafael? Bueno, a mí me tocó vivir la experiencia del viejo esquema, en donde teníamos comisiones y básicamente había cinco comisiones preponderantes, si no mal recuerdo, asuntos constitucionales, legislativos, municipales, justicia y presupuesto y cuenta. Y quienes presidían, el diputado que presidía esa comisión, formaba parte de la Gran Comisión. Y luego se reunían los cinco, los cinco quedaban en esas carteras, por así decir, en esas presidencias de comisiones y entre ellos elegían al presidente de la Gran Comisión, que en la práctica era el presidente del Congreso para los tres años y quien establecía prácticamente la relación institucional con los poderes. Más allá de que, de acuerdo a la ley, siempre debió ser el presidente y el secretario de la mesa directiva del periodo en turno. Al margen de que la ley y la Constitución establecen o establecían en su momento el papel legal de estas dos figuras, presidente y secretario de la mesa del periodo en turno, era el presidente de la Gran Comisión, quien estaba incluso facultado junto con el oficial mayor para llevar la firma del manejo administrativo y financiero del poder legislativo. En ese terreno, bueno, desde luego me remito a la novena legislatura, que es a la que yo pertenecí cuando éramos jóvenes. El tema es que era una relación prácticamente entre el presidente del Congreso y el gobernador del Estado. Claro, los presidentes de las mesas directivas servían para ir a cubrir eventos de representación de cosas protocolarias, no de ejecución y de administración. Entonces, en ese terreno fue a nivel nacional, fue prácticamente en el año 1997, cuando se da una participación importante de fuerzas alternas al PRI en su momento, que se empieza una discusión respecto de la necesidad de democratizar o transparentar el ejercicio de las funciones del personal de la Cámara, de las funciones de los órganos administrativos y de las entidades de la propia Cámara y sobre todo del manejo financiero. Un secreto, el ingreso de los diputados. En 1997, por primera vez se da a conocer públicamente lo que legalmente era el ingreso de un legislador federal, se crea la Junta de Coordinación Política, donde se empieza a buscar que los grupos parlamentarios integren un pleno que participa en la toma de decisiones. A lo largo de estos años se van creando mecanismos a nivel federal y se va buscando en los estados la idea de una creación de una Junta de Coordinación Política, ¿verdad? En algunos estados existe, en el caso nuestro vamos con un galimatías ahí, pero bueno, es la primera vez que se va a hacer este ejercicio. Pero esto ocurrió desde el 96 a nivel federal, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Plata cuando la elección de Cedillo, ¿no? De hecho, la reforma. La reforma del 96, que se aplica ya en el Congreso del 97. Del 97. Sí, es correcto. En el 97, cuando se integra y se establecen las funciones, viene la separación de lo que es el órgano auditor, ¿verdad? Se le da un rango de autonomía, presupuesto propio. Porque antes, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el Congreso del Estado, el presupuesto del Congreso del Estado tenía tres rubros, que eran oficialía mayor, contadoría mayor de Hacienda y diputados. Y obviamente el rubro de diputados era un pequeño espacio comparado con todo lo que administrativamente representaba la oficialía mayor y lo que política, administrativa y fiscalmente representaba la contadoría mayor de Hacienda. Entonces, se busca desde luego contar en los estados, ha sido un tema nacional que ha planteado el PRD y todas las fuerzas políticas, que los congresos sean dirigidos o conducidos con la mayor pluralidad posible. Sin embargo, ¿qué haces en una legislatura donde tienes nueve partidos representados? Entonces, hay algunas cláusulas que establecen, de alguna manera, que regulan el que solo algunos puedan estar en la Junta de Coordinación Política, en razón de que se establece un número determinado para formar un grupo parlamentario y para formar un grupo parlamentario con posibilidades de entrar a la Junta de Coordinación Política. Así va más o menos evolucionando la reforma aquí en Quintana Roo. Es un primer ejercicio. Todavía no probado a que se va. Se le metió un poco más de lo que estaba en el tema nacional. Ustedes verán en los próximos días quienes tendrán derecho a entrar a esa Junta de Coordinación Política y en ese terreno vemos una especie de fuerza emergente al alcanzar un espacio más. Así es. Y yo creo que este reparto, como lo dije, depende de cómo se asigne o cómo termine, al final de cuentas, la asignación del diputado que está todavía en veremos, pudiéramos decir. Que no ha llegado. Precisamente a él le corresponde a Manuel Díaz Carvajal, que es el dirigente del PRI y que es el diputado al que se le asignó momentáneamente en espera de que el Tribunal Federal o la Junta de Jalapa, la Junta de Jalapa la que va a analizar este caso, o lo confirme o lo devuelva. Pero, ¿Samuel? Sí, pues, este conflicto que hay en el interior del Congreso del Estado de Quintana Roo es parte de un conflicto mucho mayor y que tiene que ver con esta larga transición a la democracia de más de 30 años que llevamos y que es justamente la correlación de poderes. En todas partes del mundo, la democracia liberal, formal, está teniendo problemas. La democracia representativa está teniendo graves problemas justamente porque a través de estos números, etc., quizás puedan escoger quién encabece la comisión, pero no necesariamente es quien representa a los ciudadanos. Al final, los números no son un reflejo total de la realidad, por mucho que se intente. O sea, hay un problema grave a nivel mundial, no es exclusivo de México. El caso mexicano es más serio porque la democracia es una práctica de gobierno que todavía no hemos llegado a tener. O sea, en realidad es una democracia en constante formación y no es una democracia plena. Es una democracia disfuncional. Con muchos candados, ¿no? Es disfuncional. O sea, de entrada tiene graves problemas para ser democracia. No existe una verdadera división de poderes durante casi todo el siglo XX. En realidad era una sola élite gobernante que se ponían de acuerdo entre sí y que se repartían los puestos. Usted lo habrá vivido desde la oposición, ¿no? O sea, el PRI dominaba todo. El hecho de que este gobierno semi-autoritario prista dominara todo hizo que el poder legislativo no fuera un poder formal, no era un poder real. Era en realidad un espacio más principalmente de los poderes ejecutivos. ¿Era? Sí, 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 sí. Ahí voy. Cuando entra el neoliberalismo y este estado autoritario se debilita profundamente, y bueno, ya lo vimos con la última derrota del PRI, y espero que lo sea durante la siguiente década de todo el siglo XXI, este, por el bien de los mexicanos, ¿qué sucede? El poder pasa a los gobernadores, se debilita la figura presidencial, se debilita el presidencialismo, y el poder pasa a los gobernadores. Los gobernadores empiezan a, ya lo sabemos, ¿no? Diez gobernadores perseguidos, supercorruptos, etcétera. O sea, el poder pasa a estos pequeños, grandes poderes locales, que a su vez controlan, por supuesto, sus legislaturas. El cambio, el reciente cambio, con la llegada de Andrés Manuel al poder, inmediatamente empieza a perfilar un reforzamiento de la figura presidencial. Lo que se ha dedicado a hacer estos siete meses, a reforzar el presidencialismo. Prácticamente todas las medidas y todas las acciones del gobierno, desde los apoyos económicos directamente, los recorridos por la nación, las mañaneras, todo esto es una estrategia de reforzamiento de la figura presidencial, con el lógico debilitamiento de los gobernadores. Y por primera vez en la historia de México como tal, empiezan a aparecer las legislaturas con una autonomía que hacían, 100 años no tenían, que lo estamos viendo con la barbaridad que está pasando en Maja California, lo estamos viendo apenas en este ejercicio en Quintana Roo, que es el poder legislativo empieza a reconformarse y a enfrentar a las figuras de los gobernadores que se encuentran debilitados ante la figura presidencial. Esta lucha interna de la élite es muy al margen del resto de la sociedad. Finalmente no es 100% democrático, es una lucha elitista, es una lucha finalmente de la clase política. Aquí el punto es, ¿qué tanto se traducirá eventualmente en democracia? El problema de la democracia mexicana radica en la escasa cultura que hay a nivel popular. Simplemente la gente no sabe sentarse y ponerse de acuerdo en cosas básicas. Si tú vives en una privada, es un relajo quién paga seguridad y quién no paga seguridad. El ejercicio democrático no existe a nivel base, por lo tanto, si lo va subiendo en la pirámide, se va haciendo cada vez más autoritario. Entonces aquí lo interesante es qué va a suceder en estos siguientes años. Seguramente las legislaturas tendrán, el poder legislativo tendrá una mayor fuerza, a su vez el ejecutivo a nivel presidencial lo tendrá, qué sucederá con las figuras de los gobernadores, pero sobre todo cómo se va a traducir en democracia, en poder de la gente. Entonces yo creo que independientemente de este extraño fenómeno que consiste en quitarle poder a este personaje que representaba al gobernador y a los diputados, ahora sea ligeramente más regulado. Pero aún así, el problema de fondo es que los congresos siguen siendo un poder sumamente distante a la gente cuando deberían ser uno de sus principales representantes. Y ese es el reto de la democracia mexicana. Sí, vemos además que esto de desaparecer la Gran Comisión y de hacer la Junta de Coordinación Política es un asunto más de administración de dineros que de otra cosa, ¿no? Donde está el poder real. Pero eso lo vamos a ver en un ratito porque nos vamos a un corte. Estado de los Estados Ahorro 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 ¡Gracias! Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente Será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 A través del eje Rector Isla Mujeres de Buen Gobierno Se garantizará mejor atención a la ciudadanía Con un gobierno cercano y de puertas abiertas Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro Por un mejor Isla Mujeres Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Área de urgencias Radiología y laboratorio a las 24 horas Visítanos en retorno Teléfono 215-Supermanzana 4 Teléfono 287-8022-29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante de tu familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos aquí de nuevo, ¿no? Y decíamos, estamos hablando sobre lo que es la conformación del Congreso del Estado de Quintana Roo, de la legislatura que viene, el cambio en la organización y la administración del Congreso, que pasamos de un órgano que se denomina la Gran Comisión y vamos a pasar a una Junta de Coordinación Política en la que los grupos parlamentarios de los diferentes partidos, los mayoritarios sobre todo, los tres primeros, con mayor número de diputados, son los que van a repartirse la administración del Congreso durante los tres años que tiene de vigencia este. Y nos quedamos precisamente en una duda, en algo que planteé, ¿no? Hasta dónde este asunto de cambiar la Gran Comisión por una Junta de Coordinación no es un reparto nada más de la mera administración y no tiene nada que ver con la democracia, ¿no? Sobre todo porque esto le va a dar transparencia al manejo de los recursos del Congreso del Estado que han estado cuestionados, además, en los últimos, en el último año, ¿no? En los últimos tres años y para atrás, no digamos, ¿no? Pero ahora con este cambio, ¿realmente se van a transparentar y se van a eficientar la manera en que se gastan estos recursos públicos? ¿O solo va a ser un reparto para que cada grupo parlamentario siga haciendo lo mismo? Yo me pregunto. Rafael. Bueno, el espíritu de la construcción de una junta colegiada en lugar de una figura de un diputado siempre ha sido, desde luego, el que la toma de decisiones sea un poco más amplia. Como un dato, de broma se decía hacia, pues, yo creo que usted lo recuerda, décima legislatura hacia atrás. Ayer tocó en la novena, le decían de apodo al presidente de la Gran Comisión, el pastor, que era el pastor de las ovejas, ¿no? Es decir, tú podías presentar una propuesta con firmas, con manifestaciones, una propuesta de decreto, una propuesta, una iniciativa de ley, pero el consenso final te lo daba una persona, que era la que traía la consulta con el Ejecutivo si pasaba o no. Son cosas que, bueno, nosotros no fuimos partícipes de ella, pero lo atestiguamos y son cosas que dan vergüenza de revisarlas, pero así funcionó todo el siglo pasado. Entonces, la búsqueda de las juntas de coordinación política tiene como propósito que los grupos parlamentarios, en particular los más representativos, o todos, dependiendo de lo que diga la ley, puedan participar en la discusión de la toma de decisiones, cómo avanza una reforma, cómo avanza una iniciativa, y también el tema, desde luego, administrativo, donde antes de las juntas de coordinación política, un oficial mayor de un poder legislativo tenía un poder inmenso y extraordinario frente a un simple diputado, por así decirlo, valga la expresión. Entonces, sí, el propósito, el objetivo ha sido, desde luego, decisiones colegiadas, mayores voces representativas, se supone, finalmente vienen del voto popular, así fueran por la vía proporcional, más aún, yo como dirigente de partido, creo que quien trae un porcentaje plurinominal, representa a ese partido y a ese porcentaje de ciudadanos, que es todavía más abstracto que aquellos que representan un origen de un distrito. Entonces, y contraería más obligaciones. Entonces, aquí estamos hablando de que, en positivo, pues sí, tiene su razón de ser, es una lucha que se dio en legislaturas del pasado, donde el autoritarismo era extremo. Prácticamente un solo diputado tenía la condición de decidir si pasa o no la iniciativa. Tema administrativo, prácticamente era, chequenlo con el oficial mayor. Poco a poco ha ido habiendo una participación. A algunos sectores en particular marginados se les hace importante el recurso que manejan las legislaturas para ayudas sociales o gestión social. Vemos quienes, como en mi caso, hemos sido críticos de ese recurso, porque creemos que lo que hizo el Estado mexicano a través del Poder Ejecutivo en el siglo pasado fue, como la mayoría era apabullante, entonces, denle una función para que hagan campaña para presidentes municipales. Destinen algún recurso de beneficencia pública, de DIF, o de las áreas de desarrollo social que hay, es donde debería de atenderse a la población, porque es una función ejecutiva, destínenlo a crear direcciones de gestoría en los congresos. Es la creación de cuadros, ¿no? Y desde ahí hagan política, ¿no? Entonces, desde luego, ese es el problema que ha estado ahí, que a veces se disputa también el reparto de esos espacios, pero me parece que así como nadie le pide ayuda social al Poder Judicial, deberíamos de crear una cultura en donde tampoco le pidan ayuda social como tal, es decir, recurso económico, al Poder Legislativo, sino que tengan un ingreso, que tengan un recurso y que las funciones estén totalmente definidas. Porque la gestión consiste en tocar puertas para que una autoridad, un ente de gobierno, cumpla con su función y resuelva el problema global social de una calle. No para ejecutar directamente. No para ejecutar directo. Ese fue un tema de trampa para controlar en el pasado. Pero, Rafael, fíjate que tenemos desde el 96, a nivel federal, esta forma de gobierno. Y no nos olvidemos todavía que, a pesar de esa división, esa integración en una junta de coordinación con los diferentes grupos, coordinadores parlamentarios que la controlaban, tuvimos casos de las edecanes, tuvimos casos de los gastos supuestos, de los excesos de las fiestas privadas, ¿te acuerdas de aquel caso de la fracción panista, no? Que fue muy sonado también. Ya había la coordinación. O sea, pues les digo, va a resolver realmente la transparencia en el ejercicio de estos recursos, la simple coordinación, la simple división de esta administración del Congreso en tres años, por tres grupos parlamentarios, a nivel federal, hasta ahora que se empiezan a exhibir las cosas, no se había resuelto. Las miserias de la condición humana no las resuelve en ninguna legislación. Aquí el tema es que haya herramientas para que quien quiera construir trabajo político, trabajo legislativo, con apego a la norma, tenga las herramientas necesarias para exigir, porque no faltaría quien, estando en la propia junta, se cuadre. De eso que mencionas, durante ocho o nueve años, hubo los famosos moches, por ejemplo, a nivel de Cámara Federal. Esto ha sido muy complicado, porque el Estado mexicano, por presiones incluso de instancias internacionales, ha sido exigido de poder destinar recursos a sectores específicos, porque el aparato del Estado, demostrado, no llegaba. Y entonces hubo organizaciones sociales y campesinas que accedían a recursos. Y eso construía una relación alterna a los poderes con el poder ejecutivo. Claro. Luego, en el mismo terreno, hubo municipios y estados que no podían acceder a determinados recursos, que las secretarías federales las ejercían donde querían, los titulares, y entonces se creó, se ve positivo, se creó aquella posibilidad de que haya una bolsa para que cada uno de los 500 diputados pueda destinar, no es recurso en efectivo, pueda destinar por esa cantidad, llegó a haber hasta 50 millones de pesos, si no mal recuerdo, poderlos destinar a un municipio, a un Estado, decir, a ver, diputado federal de Sonora, pero tiene contacto en Playa del Carmen y observa que ahí se puede hacer un proyecto para que lo ejerza el municipio, ¿verdad? Y ahí aterriza ese recurso. Son los famosos, pues, moches que le llamaron en la crítica y que se dice que lo que hacían era una cuestión clientelar con las empresas que realizaban las, los proyectos y las obras. Pero bueno, el fondo no es malo, el problema es la práctica con ese segmento que yo le llamo la miseria y la condición humana. Yo creo que el simple hecho de abrir esa posibilidad de generar los moches ya es malo, ¿no? Quizás, o sea, lo ideal es que el gobierno, que es el que tiene que ejecutar, es correcto, ejecute, lo haga, lo haga, y que el Congreso exija. Así es, y fiscalice, y sancione. Nos decían en los primeros semestres, el ejecutivo, el legislativo hace leyes, el ejecutivo desarrolla los planes y programas ordenados por esas leyes y decretos, y el judicial tiene, en conjunto con el ejecutivo, la posibilidad de recibir la demanda de quien no hizo bien las cosas y meterlo a la cárcel. Así es. Se supone que ese es el funcionamiento así de simple de los poderes. Así es. Y no generar... Así es simple, pero no sucede. Claro. En realidad, la práctica política es mucho más el abuso de poder, el enriquecimiento lícito, etcétera. La respuesta es, quizás sea más o menos sencilla, pero difícil de ver. En términos legales, como usted señalaba, sí es mucho mejor que exista esta comisión que distribuye entre tres grupos de manera forma, de acuerdo a la ley, la representación del Congreso en lugar de la figura del presidente de la Gran Comisión, que era un individuo controlando los congresos locales de acuerdo al ejecutivo. Y, por supuesto, el poder para una sola persona. Ahora, el poder se distribuiría entre 7, 8, 10, 12 personas de acuerdo a las charlas que tuviera el gobernador con este grupo. O sea, sí existe una distribución un poco mayor del poder. En lugar de tener, y lo voy a decir tal cual, en lugar de tener que negociar, sobornar, presionar a una sola persona, lo tiene que hacer con varios. Es que siempre se hacía con varios, ¿no? Había uno que conducía, pero todos recibían. Sí, claro. Eso ya es una distribución del poder. Pero eso no significa que sea lo correcto y que sea realmente la distribución del poder. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el punto? En toda América Latina existe la idea de que una vez que se modifica la ley, automáticamente las prácticas humanas, lo que usted señalaba como la perversión o algo así, las prácticas humanas, las miserias humanas, se modifican. Eso es una total fantasía. O sea, nunca ha pasado en ninguna parte de la humanidad en ningún momento. Y como historiador, me pondría a investigar y creo que no lo encontraría fácilmente. Lo que sí ha cambiado, lo que sí combate la miseria humana, en realidad, es la educación desde el principio. O sea, si tú quieres un ejercicio del poder, si tú quieres que seres humanos logren que eventualmente se tomen decisiones que en realidad beneficien a la mayoría de una comunidad, se tiene que hacer con un sistema educativo mucho más eficaz que enseñe prácticas democráticas básicas. ¿Qué ha funcionado en Estados Unidos y en Europa? ¿Por qué sus democracias son ligeramente mejores? Porque históricamente estas comunidades aprendieron a ser democráticas en los municipios. O sea, básicamente, de pueblos que se autogobernaban aprendieron a convertirse cada vez en entidades más grandes, reinos, eventualmente repúblicas, etcétera, y la práctica o el conocimiento o la educación democrática inicia desde muy pequeños. En una comunidad europea es mucho más fácil que se pongan de acuerdo para la basura, por ejemplo, y uno va y ve países súper limpios. Pero eso es algo que se aprende desde muy pequeños. En el caso latinoamericano, desde el porfiriato, en el caso de México, concretamente, pero desde todo el siglo, a finales del siglo XIX en toda América Latina, siempre ha habido la idea de que una vez que legislas, automáticamente se modifican. Finalmente, es una visión autoritaria y paternalista de la realidad. Es una fantasía. Entonces, esa fantasía solo se puede cambiar al revés, enseñando desde muy pequeños a la autoorganización que eventualmente crea sistemas democráticos. Inclusive, por supuesto, afecta a la familia. De ahí la familia excesivamente paternalista, etcétera. ¿Por qué no se hace? Porque un sistema así resta poder a la cúpula. Si tú enseñas prácticas democráticas desde niños, eventualmente, tendrás legisladores honestos y no hay nada que perjudique más a un sistema autoritario que la honestidad. Entonces, ahí está la dificultad. Yo sí creo que esta medida es un paso, pero una vez es un paso que relativamente se puede desvirtuar. En lugar de negociar una cantidad muy alta con una persona, negocias cantidades altas con siete, ocho personas. Finalmente, nada te va a garantizar que esos pseudo representantes realmente lo sean y que realmente su carrera política implique una carrera de lucha por el bien común. No va a ser lucha por el bien común si en su infancia, en su comunidad y en su espacio social, el bien común no es un valor, es un valor al que tranza no avanza. Entonces, vamos a tener democracias disfuncionales constantemente, aunque en el papel sea un ejemplo más de magníficas leyes que fácilmente torcemos porque no estamos pensando en cumplir las leyes sin un enriquecimiento ilícito y autoempoderamiento. Es algo que se tenía que dar. O sea, lo que sí realmente ya no funcionaba, lo que realmente ofendía, era como estaban las cosas con eso de la Gran Comisión. Sin embargo, yo en base a mi experiencia como periodista en lo que he vivido, pues siempre he visto que en el caso de Quintana Roo específicamente, que cuando más plural era el Congreso, se encarecían los votos, o sea, se encarecían los diputados. No se beneficiaba a la sociedad. Esperemos, todavía con muchas dudas, porque no se puede uno confiar de las miserias humanas, como dice Rafa, que esta nueva legislatura demuestre o me haga equivocado. Pero difícilmente puede ocurrir esto. Claro, el cambio es sano, pero vamos a un corte y si continuamos con este tema. Estado de los Estados Agειá, la sum Models, y se puede Enhoraburía, y se puede A 진행ación yder de la llame año se siente eso lo que va a ¡Gracias! 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 Los partidos y los diputados que hacen la reforma siempre dejan así partes poco oscuras o poco transparentes o poco precisas, ¿no? Siempre dando margen a interpretaciones y eso es lo que ha ocurrido en esta y ha ocurrido en el pasado y lo estamos viviendo todavía con estos cuestionamientos. Pero, dada la integración de esta legislatura, en donde claramente hay una coalición política que es mayoría, que independientemente de si tiene el control los dos años por lo menos de la administración del Congreso, pues va a ser mayoría el momento de votar la ley, es el momento de integrar cosas, de cosas que le interesan al Ejecutivo, que es al que se señala como el que interviene para tratar de medio cambiar las cosas a su favor. Ahora, ¿hasta dónde esta conformación puede ser alterada para favorecer al gobierno? Yo digo, ¿hasta dónde el hecho de que dos partidos que pudieran ponerse de acuerdo con el Ejecutivo, que uno es el oficial, que es la Coordinación de Acción Nacional, por ejemplo, y la otra si quedara en manos del Partido Revolucional Institucional, pueden afectar las decisiones que al final de cuentas, el Congreso las va a tomar por mayoría de los diputados. Y esa mayoría, obviamente, la tiene la coalición que ganó. Bueno, un problema que estoy observando en este nuevo cambio de régimen es que la nueva cúpula política, la nueva élite gobernante, tiene una circunstancia especial. Tiene ahorita mucho más poder que en otro momento, tiene cierta tendencia ideológica, socialdemocrática, y tendría que ser mucho más justo, distribuir mejor el ingreso, crear estos mecanismos legales para que el poder autoritario se disminuya y se distribuya mejor. Pero al mismo tiempo tiene una tentación impresionante. O sea, la tentación de estar enfrente al poder. Ya al PAN y a Fox y demás los devastó. Llegar al poder se olvidaron de todo el largo camino. También ha sucedido con buena parte de integrantes del PRD en otros gobiernos a lo largo de estos últimos 30 años. O sea, una vez que la oposición llega al poder, y hasta el mismo AMLO lo dijo, los tontos se enloquecen y a los inteligentes los vuelve tontos y los tontos se enloquecen, el poder acumulado por el sistema político mexicano es tan grande que es muy difícil sustraerse de él a favor del bien común. Y los diputados son parte de esto. Fuera de cámaras, alguien mencionaba de una diputada que se había sacado la lotería. Es lamentable pensar que un diputado se saca la lotería por ser diputado. Tiene un trabajo impresionante, se lo mencionaba, un trabajo impresionante a favor de sus representantes, de quienes lo pusieron ahí. Esa es la visión que tenemos que ver. Que con esta modificación legal cambie la relación. Ojalá que principalmente Morena, PAN, que además empiezan a conformarse como las dos grandes fuerzas del país a nivel nacional, PAN y Morena. Que ojalá ellos, como clásicos opositores, con un lenguaje y un discurso democrático, digan, no, gobernador, lo que nos importa más es legislar a favor del bien común y no a favor de los hoteleros que le están dando usted una lana, etc. Entonces, espero que su nivel de trascendencia sea así. Algo que ha caracterizado a las élites en los últimos 30 años es un nivel muy bajo de capacidad, de visión política, de proyecto de nación. Han sido muy mediocres y han dañado profundamente al país. Por eso el cambio. Ojalá este nuevo grupo emergente tenga esa posibilidad de decir, si hicimos, si nuestras anteriores élites hicieron tanto daño a México, incluyendo Quintana Roo, por supuesto, ojalá ahorita en estas primeras estructuras y nuestra relación con el Ejecutivo Estatal sea justo eso, observarlo, legislar, vigilar, lograr ser un balance de un poder y no convertirse, como sucedió en el pasado, en casi todo el siglo pasado, en una parte integral de la élite. Entonces, ojalá logre eso, coordinarlo. Es un reto que tendría mucho que ver con mucha más capacitación que yo no veo en muchos cuadros. Sí, al final va a depender de la conducta individual de cada uno de los integrantes de la legislatura. Sí, de su preparación. Rafael. Sí, mira, a propósito del tema que mencionaba yo, de la miseria, de la condición humana que a veces se da. Recordamos una legislatura en la que hubo por primera vez 13, se puede decir, de oposición a lo que era el Ejecutivo. Y lo que se hizo fue una fragmentación para una serie de acuerdos políticos que favorecieron a sus grupos políticos y a sus respectivos partidos. Se concibe el Poder Legislativo como un lugar en donde necesariamente tienes que sentarte a dialogar porque no hay verdades absolutas en segmentos que puedan ser impulsados con el voto a menos que tengas mayoría. En el caso de Quintana Roo en este momento, hay con la reforma una oportunidad de pluralizar la toma de decisiones. Pero hay dos riesgos. Uno de ellos es que en lugar de aumentar la autonomía del Poder Legislativo, porque esa es la herramienta que te da en derecho una reforma de estas, puede ser también que ocurra como en esa legislatura en la que la fragmentación debilite al Poder Legislativo y entonces favorezca la toma de decisiones a través de los diputados de poderes fácticos. Es un riesgo desde un punto de vista de análisis académico, pudiéramos decir, que se puede dar cuando tienes estas reformas tan garantistas, de alguna manera. Si las aplicamos como tal, quien avanza es el proceso democrático. Porque la democracia en sí, el concepto de democracia en sí, no debe ser, no es un suceso, es un proceso constante, pero además, la propia raíz de la palabra, voluntad del pueblo, bueno, aquellos que han votado por despensa, aquellos que han votado sin saber, como yo decía en 2018, votaron para presidente por ya sabes quién, pero para senador por quién sabe quién, o sea, seis de los legisladores federales que integran la Cámara del Congreso de la Unión son gente, sin excepción, y se lo puedo decir de frente, que le han hecho daño a Quintana Roo, pero que en la cresta de la ola se montaron. Entonces, tampoco se está construyendo una realidad de avanzada progresista en el país. Se alcanzó la presidencia como parte de una lucha, en la que un servidor y muchos del PRD participamos para construir 60% de ese proyecto, por muchos años, pero al final, después de dos intentos, creo que algo, alguien o el actual presidente tomaron la decisión de ya no enfrentar a los que enfrentábamos, se unieron a ellos. Por eso, vino de parte del viejo régimen la petición pública, parejo para que no haya confusiones, parejo para que no se la rogan, y ahí se colaron más de la mitad de los legisladores federales, que son gente que ya tenía una experiencia totalmente negativa en el ejercicio del poder público. Entonces, aquí vamos a ir a un proceso en donde hay una norma que puede ser puesta en práctica para facilitar que el poder legislativo pueda conducirse de manera plural, que pueda ejercer fuerza en función de autonomía, pero hay sus riesgos necesariamente. No también un pueblo, por mucha voluntad que tenga, 30 millones de personas que den un voto a la nación, no quiere decir que les asista la razón absoluta en el proyecto. Hay voto de cresta de la ola, hay voto de una moda, por así decir, hay falacias que están en el aire. El presidente decía, cuando esta fuerza política gobierne, las cosas van a cambiar y vamos a acabar con la corrupción. ¿Con quién? Con los seis legisladores federales de Quintana Roo, que participaron por Morena, si sabemos sus antecedentes y conocemos sus expedientes. Entonces, se necesita, por supuesto, que el Estado haga su papel de difundir los procesos democráticos, entendidos como aquellos procesos cuya norma es posible aplicar y cuyo resultado trae un beneficio a los poderes y a la población. Y se necesita, desde luego, el fomento básico de la cultura, de la educación en la familia, porque si nosotros no hacemos trampa en la familia, es posible que cuando vayamos al comité de vecinos, cuando vayamos a participar en política, querramos que las cosas sean claras. De lo contrario, si hacemos un morenazo, como en los 2018, pues los mismos que se hacen trampa en otros lados se juntan, donde la gente cree que es el camino, y tenemos a la misma clase política, pero ya con otro vestido, un gatopardismo, que son los riesgos reales que tenemos en este momento. Por eso el presidente de la República no puede avanzar en muchos de los proyectos, porque ¿cómo vas a combatir la corrupción con Romero Deschamps? ¿Cómo vas a combatir la corrupción en Quintana Roo con Maribel Villegas? ¿Cómo vas a decir, de esa fuerza emergente, que Aguacán tiene los días contados, si tú aprobaste los 30 años de ampliación, indebidamente dos años antes de que vence el plazo del contrato anterior? Ese tipo de cosas tenemos. Y eso, los legisladores deben de meterle ganas, para que no le tiemble ni la mano ni la voz, para poder hablar a nombre del Estado de Quintana Roo en el Congreso del Estado. Sí. Mira, tomando en cuenta eso que dices, y viendo los cambios que estamos viviendo en el poder legislativo de Quintana Roo, hay que ser claros, hay que ser honestos al señalar que son solo cambios de forma. Es un cambio de forma, al final de cuentas es esta reforma a la ley orgánica, lo que hace es repartir al interior del Congreso el poder. antes no se daba, quedaba en un solo individuo a veces el control del Congreso, pero ese individuo no lo hacía de manera voluntaria o con ese poder que se impusiera a los 25 diputados. O sea, tenía que convencerlos con algo, y no era con palabras nada más. eran parte de esa, de alguna manera, eran parte de ese sistema y de ese reparto. Por eso, lo grave es que en esta nueva conformación se quede solo en las formas y no cambian las conductas de los que van a integrar esta legislatura, y no cambia la conducta de la misma sociedad que es permisiva a veces y no exige y no obliga a sus representantes a actuar como debe ser un legislador, un gobernador, un presidente municipal, un regidor. De ahí pues que tenemos el cambio, pero realmente se va a dar la transparencia que queramos, porque la tentación es muy fuerte. O sea, los recursos que se autorizan en el presupuesto del legislativo es todavía muy, 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 muy alto para lo que realmente se requiere en una función como es la de legislar. Esa es la apuesta. ¿Hasta dónde no los vencerá la tentación de hacer un reparto más y decir que sí, ya tenemos un congreso plural, ya tenemos grupos que van a controlar un año la administración, otro grupo, otra, y no voy a hacer, bueno, este año es tu año de botín, ¿no? Ahora te toca a ti y al final de cuentas el ciudadano siga pues viendo lo mismo y perdiendo confianza y esperanza en que realmente el cambio se establezca en nuestra democracia estatal. Por último, ¿a qué conclusiones puedes llegar tú con esta legislatura, Samuel? Bueno, en algunas cosas difiero. Yo creo que sí hay algunos cambios de fondo. Difícilmente los cambios, una de las disfuncionalidades de la democracia mexicana o del sistema político mexicano es que lo que pasa en el federal se encuentra a veces muy distante lo que pasa a nivel regional, local, estatal. Por una parte, sí existe un refortalecimiento de la figura presencial, se está fortaleciendo también el Estado mexicano que estuvo muy debilitado durante el periodo neoliberal, pero se está regresando a nivel económico a un estado de bienestar, a un estado benefactor. Eso, digamos, que son cambios de fondo, no son superficiales. Pero, por otro lado, está la forma en que se están haciendo y que es un poco lo que estaban ustedes mencionando. El pragmatismo político en contraposición al proyecto de nación. O sea, el proyecto de nación es el gran ideal que tenemos los mexicanos, que es un ideal un poco confuso, pero es la ambición que todos tenemos, de clases medias altas, estabilidad social, seguridad, posibilidad de crecimiento, etc. Y, por otro lado, el pragmatismo de nuestra cúpula dirigente durante décadas ha sido, por una parte, más o menos ir a ese camino y aprovechar durante todo ese transcurso para fortalecer el poder grupal, individual y, sobre todo, enriquecerse de manera ilícita. Entonces, sí hay cambios de fondo en regresar al estado benefactor, pero ese estado benefactor, que era un estado sumamente poderoso, un sistema político sumamente poderoso, que fácilmente tiende a la corrupción. Y, por otro, está la gran ambición de AMLO, de Morena, de combatir la esencia del problema que es la corrupción. La corrupción es un problema sumamente complejo y tiene mucho que ver con toda una visión de la realidad y con toda una forma y todo un sistema político. No es solamente con que el presidente ya no robe. Se trata de algo mucho más... Ahí yo creo que sí es necesario ir mucho más de fondo y tiene que pasar no por algunos comités, por quitar algunas fuerzas, porque existan algunos sistemas burocráticos que vigilan a otros burócratas, lo cual es absurdo. No. Tiene que ir esencialmente a que como valor social la gente rechace profundamente la corrupción como lo que más daña a un pueblo porque destruye confianza, destruye economía y destruye visión, proyecto de nación, anhelos, esperanza. Es terrible. Entonces, tiene que ser mucho más profundo. Ahí sí estoy esperando ese cambio de fondo y desde mi trinchera trato de impulsarlo. Pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en los siguientes años. Rafa. Sí, yo creo que sean millones de votos los que definan un rumbo de un país. Si un ciudadano no está informado de lo que quiere y se va con la moda o se va con la cresta de la ola, el resultado puede ser igual o peor que regresar 25 o 30 años. En este momento estamos para nosotros en una regresión autoritaria. Combatir a la corrupción no implica ir a eliminar a los órganos autónomos. Si no se entienden es otra cosa. Por ejemplo, Coneval, así de sencillo, se da como argumento que Inegi puede hacer el mismo trabajo o entonces que le amplíen las atribuciones porque hoy Inegi solo da resultados estadísticos. Coneval tomaba estadísticas, hacía estudios y elaboraba propuestas. Hay hoy día la propuesta de ir en contra de los órganos autónomos porque se quiere sembrar en una clientela electoral la idea de que si eres maestro universitario lo que ganas es mucho más que lo que gana un obrero y entonces sembrar esa idea bajo el esquema de que es corrupción si tú alcanzas estándares altos de ingresos a través del servicio público o a través de la función pública. Pero el combate no es a las instituciones. El combate debe de ser a las acciones de los individuos que se apartan de la legalidad por un lado y por otro tampoco se puede o tampoco se debe ir a eliminar presupuestos sociales sin construir vías alternas para regalarlo en ocurrencias y en estas ocurrencias estamos metidos en este momento no se puede o no se debe ser policía de los Estados Unidos son varias cosas que están en este momento complicándose y que nos obligan como ciudadanos más allá de los partidos a que si participamos en un sindicato en una asociación civil en un grupo o en un partido político exijamos de nuestros dirigentes claridad en la información claridad en la propuesta no podemos seguir líderes nada más porque nos caen bien tiene que haber una propuesta que contraponga que se oponga o que favorezca a la política pública que está ahí pero con información con conocimiento nosotros creemos que no se puede abrir 100 universidades en el país nada más con la idea del presidente de la república en lugar de tomar recursos y fortalecerlas que ya están como combate la corrupción no desapareciéndolas la vas a combatir haz un programa de revisión fortalece la institución de las universidades estatales que ya están ahí con recursos y no nada más pasar a la historia en la construcción de posibles elefantes blancos con proyectos como el de la universidad de la ciudad de México que si ustedes lo comparan con otras universidades está muy complicado que se pueda decir que ese es un proyecto universitario que se va a implementar en el resto del país son muchas jornadas de ocurrencia desde fuera visto muy por encima pareciera en efecto hay una regresión autoritaria pareciera que es un fortalecimiento de la institución presidencial pareciera también que es un fortalecimiento del estado mexicano pero hay visos de regresión autoritaria que complican las cosas y en los estados insisto del partido que sea de la fuerza política que sea quienes militen quienes hagan acción pública o los ciudadanos en sí tienen que exigir a todas las instancias todas aquellas que manejamos recursos públicos debemos ser exigidos por militantes o por ciudadanos comunes no tan comunes hay derecho constitucional de rendición de cuentas y de llevar a cabo las acciones que dicen nuestras normas que debemos de realizar bueno y esto como lo vemos con la o sea como lo enlazas con lo que es la legislatura con lo que viene con este cambio en Quintana Roo nosotros tenemos dos dos legisladores hemos platicado en particular con Iris Mora que está un poco más cercana a nosotros ha sido dos veces candidata y planteamos que debe de representar la agenda del PRD en las mesas de diálogo y obviamente en el caso del ingeniero Pedro Pérez nosotros estamos en diálogo para tratar de construir precisamente que las propuestas nuestras en la medida de lo posible con la mayor congruencia posible puedan ser presentadas con una agenda legislativa de algunos puntos que plantee el propio PRD y que se sumen a esta circunstancia participamos en una coalición en donde son seis legisladores cuatro de acción nacional dos postulados por el PRD pero me parece por lo que observo que la última carta no está echada aún en la mesa me parece que estamos como en esa legislatura de la que hablaba en donde aparentemente Morena tiene una mayoría importante pero no olvidar que los partidos políticos aliados de Morena tendrán que construir su propio diálogo y su propia alianza con quien con alguien cercano en el estado con quien se pueda dialogar y construir proyectos sociales o relación político partidaria o con la federación que parece que no escucha ahí puede estar el problema de Morena aparte del perfil de algunos bueno pues yo creo que lo que no puede cambiar es el paso del tiempo y ese ya nos ya nos ya nos rebasó sin duda es un avance hay que dejar y quiero dejar en la mesa esto el cambio de forma no necesariamente es algo que puede beneficiar a la comunidad en cuanto a la conformación igual que la llegada de un individuo solo así es un individuo no la persona no la ley sino la actitud con la que se conduzca el proceso y la receptividad que pueda tener la gente así es y la diferencia la hace el ciudadano la hace la hace el cumplimiento cabal de las disposiciones legales que se hacen para regir la conducta de un funcionario público de un representante y esperemos que este congreso pues ya que estamos ingresando ahora con esta legislatura al resto de los estados en donde ya existe esta división en la administración y el gobierno de los congresos que esto sea para bien de los quintanarruenses que incida en el gasto de los dineros públicos para bien de los ciudadanos y para delimitar la responsabilidad de los diputados a lo que son y a lo que deben ser representantes del pueblo que están para legislar y para fiscalizar la actuación del resto de los integrantes del gobierno de la ley estamos pendientes aquí nos vemos la próxima semana esperemos que ya esté con nosotros la periodista Lía de la ley hasta luego tú eres la luz la luz de la ley de la ley de la ley de la ley